Metástasis Etimológicamente la metástasis es un vocablo de origen griego metatastis que significa trasladarse. La metástasis es un término que se utiliza en el área médica para referirse a la reproducción de un núcleo canceroso en otro órgano diferente a aquel en donde se originó, esto sucede frecuentemente a través de las vías sanguíneas, y según los estudios, casi el 98% de las personas que fallecen por causa de cánceres no localizados, es por culpa de la metastación de estos. La metástasis tiene la capacidad de permitirles a las células cancerosas ingresar en los vasos sanguíneos y linfáticos, trasladarse por medio de la circulación sanguínea, para luego asentarse en un nuevo núcleo, desarrollándose en tejidos sanos de otra parte del organismo de la persona. Cuando dentro del organismo de una persona aparece un tumor, este puede ser benigno o maligno, su diferencia va a depender de, si pueden penetrar localmente o hacer metástasis en otros órganos que se encuentren apartados. Cuando los tumores son benignos, es porque no pueden dispersarse por incursión y metástasis, por lo que ellos solo se desarrollan localmente, ahora bien, ahora bien, cuando los tumores son malignos es porque tienen la capacidad de dispersarse por incursión y por metástasis, por lo que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, es porque dentro de su organismo está presente un tumos maligno, una vez diagnosticado el cáncer el especialista debe realizar una serie de exámenes para determinar si el tumor está localizado en un solo punto o sea metastizado a otros órganos. Usualmente la metástasis suele ocurrir en los órganos más irrigados por la sangre como el cerebro, el hígado, los pulmones, la glándula suprarrenal y los huesos, con la excepción del corazón y los riñones. Por otro lado, existen algunos tumores que son propensos a esparcirse en ciertos órganos. Por ejemplo está el cáncer de colon, el cual puede esparcirse en el hígado, también está el cáncer de estómago, que comúnmente se esparce hacia los ovarios, en el caso de las mujeres. Se puede decir, que el cáncer que más tiene metástasis es aquel que aparece en las mamas y en el pulmón. Cuando el cáncer ha hecho metástasis, lo más recomendado por los especialistas es la realización de quimioterapias, radioterapias, terapias biológicas, cirugías, cualquiera de estos tratamientos va a depender del tipo de cáncer que presente la persona, el tamaño del tumor, donde está localizada la metástasis, la edad y la salud del paciente. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. Gracias por ver el video.